Soy Alicia Mostairu y trabajo en el Departamento de Agricultura y Pesca de la FAO en Roma y hemos coordinado un curso sobre herramientas de monitoreo, seguimiento y vigilancia en los sistemas de control de la pesca con el Instituto Agronómico de Zaragoza porque consideramos que el monitoreo, control y vigilancia o seguimiento, control y vigilancia es de vital importancia en la gestión pesquera. Para conseguir un uso sostenible de los cursos pesqueros necesitamos que la gestión pesquera o las normas pesqueras estén basadas en el Consejo Científico bien elaborado, pero también necesitamos comprobar que estas normas están siendo cumplidas y aquí es donde entra la función del seguimiento, control y vigilancia. Por eso es una parte fundamental la gestión de las pesquerías para comprobar que las normas están siendo seguidas y efectivamente estamos protegiendo los recursos para las futuras generaciones y también para las presentes. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Ha habido unos nuevos avances tecnológicos que han hecho que se han incrementado el abanico de posibilidades para utilizar para el monitoreo y el seguimiento de la flota y de las actividades pesqueras y hemos pasado de usar métodos tradicionales que continuamos usando hoy en día, como las inspecciones en puerto y en el mar, el uso de barcos patrulla o de vigilancia aérea a través de aviones o la localización de buques por sistemas satelitares, el famoso BMS, y hemos pasado de utilizar eso solo a complementarlo con otras herramientas tecnológicas y metodologías que se basan en enfocarse en áreas, en sectores de la pesca que estaban menos cubiertos anteriormente, como por ejemplo la pesca a pequeña escala. Entonces, en esos sectores se han implementado nuevas soluciones como aplicaciones para teléfonos móviles que envían localización de estos buques de pequeña escala, también el uso de drones para vigilar algunas de estas actividades. También se han complementado con imágenes ópticas y de radar que vienen de satélites que se combinan con la localización de los buques para ver si efectivamente están informando de su localización correcta o se están escondiendo por otro lado. También hay otros sistemas de explotando los datos, es decir, ahora los informes se hacen de manera electrónica, con lo cual permite intercambiar los datos a mayor velocidad y analizarlos, y también hay unos nuevos sistemas para controlar las especies que se capturan y la cantidad a bordo basados en monitoreo a distancia, monitoreo electrónico de la captura, que es a través de videocámaras establecidas a bordo. Estos son algunos ejemplos que han surgido últimamente. Y el rol de la FAO en todo esto es, a nivel internacional, pues la FAO tiene varios roles. Uno de ellos es ayudar a los países a implementar estas nuevas técnicas y a desarrollar capacidades. Otra de las funciones es desarrollar directrices técnicas para que los países puedan hacerlo por sí mismos, si quieren, siguiendo unas directrices para estandarizar o armonizar a nivel internacional las actividades que se hacen y poder compaginar. Y finalmente la FAO también ha desarrollado una serie de instrumentos y herramientas a nivel internacional, particularmente para luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que es una lacra actualmente. Es decir, algunos de estos instrumentos son bastante importantes, como por ejemplo el Plan de Acción Internacional para luchar contra la pesca ilegal o la pesca yuyu, que se dice en inglés. Y este plan indica las responsabilidades de cada país, el estado de bandera, el estado de puerto, el estado costero o el estado que comercializa los productos. Indica las responsabilidades para cada uno. Y es un instrumento que abarca conceptos bastante generales, con lo cual este instrumento ha facilitado el desarrollo de otros que dependen de él y se enfocan más en las actividades de uno de estos países. Por ejemplo, las medidas de estado rector de puerto, que es un instrumento que pretende evitar la entrada de pescado ilegal en los mercados internacionales. Las directrices voluntarias sobre la actuación del estado de pabellón, para que los estados se valoren a sí mismos sobre si están siguiendo adecuadamente las normas de monitoreo de sus buques y de sus operaciones pesqueras. El Registro Mundial de Buques Pesqueros de Transporte Refrigerado y Suministro, que es un sistema de información global que pretende servir a todos estos otros sistemas y diseminar la información para aumentar la trazabilidad y la transparencia y así reducir la pesca ilegal. Y finalmente, una de las últimas herramientas en las que está trabajando y desarrollando la FAO son las directrices voluntarias para desarrollar sistemas de documentación de capturas a nivel global. Es decir, para que los países que quieran construir o desarrollar su propio certificado de capturas puedan hacerlo. Y básicamente esto es lo que cubre este curso, para que los estudiantes puedan tener un amplio abanico de conocimiento y poder entender sus funciones, en qué compartimentos encajan y cómo pueden mejorar la eficiencia con otras herramientas.